El cantante colombiano Silvester Dangón ha sido hospitalizado. La noticia ha preocupado a los fanáticos del intérprete de Cásate Conmigo. La estrella del vallenato tuvo que cancelar un concierto en Venezuela por una crisis de salud. Según reportes, fue internado en Valledupar tras tener fiebre y problemas respiratorios. Dangón fue diagnosticado con neumonía, por lo que tendrá que tomar un descanso y mantenerse unos días alejado de los escenarios. El manager del cantante Carlos Blunt habló con el diario El Geraldo, confirmando la hospitalización y asegurando que Dangón estaba fuera de peligro. Hace unos días, el artista compartió en Instagram una foto junto a sus hijos con el mensaje, Padres, feliz día. Sin duda, el amor de sus hijos es la mejor medicina y su mayor motivación durante esta etapa de recuperación. Le deseamos una pronta recuperación al intérprete. De 42 años, sus fieles seguidores siguen pendientes de su salud y llenándolo de mensajes de apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!